¡Muy buenas noches a todos! Por fin llegan las hogueras de San Juan, un año más a DPS Televisión y al mundo entero. Bienvenidos a España y al mundo a todos los espectadores de DPS Televisión. Está a punto de comenzar esta misa de las hogueras de San Juan. Bien, saludamos también a los espectadores que nos ven a través del canal internacional, las redes sociales de Google Plus y Facebook y, cómo no, a través de la página web. Ya saben que el hashtag para interactuar con las redes sociales es sjuan2016peyana. Aparece en la esquina superior derecha de sus pantallas. Bueno, sin más preámbulos, la Iglesia una vez más se prepara para la ocasión y está a punto de comenzar esta misa. La agrupación folclórica Tuoco de Santa Cruz de la Palma acompañará en los cánticos, en esta gran misa, en esta gran noche de San Juan, que un año más llega para celebrar esa gran bienvenida al verano. Y que, como decía Héctor en el día de la presentación de las fiestas en Epregón, pues era algo importante. Vamos a escuchar la munición de entrada. La Iglesia ha dado siempre una gran importancia a la figura adecuada, el bautista. Es el último gran profeta del Antiguo Testamento a que, a modo de ir regresado, cumple la vieja profecía abriendo los caminos para la redención. Él dará el primer paso de la más prodigiosa historia de la humanidad. Anunció la inmediata presencia entre nosotros. Se dio hecho hombre. Sé todos bienvenidos a este Eucaristía, delípera de la soberanía de la natalidad de San Juan Bautista, el patrono de nuestra parroquia. Damos la bienvenida a la Eucaristía a todos, a las autoridades que nos acompañan y a los sacerdotes. La celebración de la Eucaristía es presidida por nuestro párrafo, predica don Rubén Gallego del Pozo, vicario parroquial de Garazquía, Juntagorda y Tijarafe. Concelebran los sacerdotes de la zona, canta la agrupación folclórica duro. Al terminar la Eucaristía, iremos como de costumbre en procesión a la Fuente de San Juan, acompañada por la banda de música reputatoriana. Iniciemos con alegría, con gran júbilo, nuestra celebración, para dar gracias a Dios por los muchos bienes recibidos. Empieza la Eucaristía. Es una misa canaria. ¿No lo había dicho antes? ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 el pueblo, el símbolo de que todos que van a un desnudado malo. Pues tengo una historia que como tradición toda la gente de Punta Llanza se confesara el día de su patrón de San Juan y se renovara. Y los que están peleados se reconciliaron. Y las familias que están en equidad se unieran. Y los que no se quieren, se quisieran. Qué bonita sería esa tradición que empezara con nuestro cuerpo. Pero como Dios dice, yo soy todo, me lo perdonan. Porque somos débiles. Pues miramos lo perdón. Dios dice, yo soy todo, me lo perdonan, me lo perdonan, me lo perdonan. No. Dios dice, yo soy todo bendito. tenga misericordia de nosotros perdónenme los pecados que nos llevan a la vida Amén 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 Amén. 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 Por esa alegría que nos espera el Señor y el Espíritu con esa fuerza, recopamos todas nuestras oraciones en la oración con él. Oremos. Dios Todopoderoso, conceda a tu familia a caminar con las setas de la salvación, para que, siguiendo la voz de San Juan, el reposor, pudiera llegar con alegría al Salvador que es la crucia, nuestro Señor Jesucristo, el que viene contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 de todos los hombres, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración de este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús Así, pues Padre, el Señor, ahora en tu vida, de la pasión salvadora del Espíritu, que su dominante la resurrección y ascensión al cielo y nos recuperamos su vida gloriosa, nos ofrecemos en esta acción de gracia, el sacrificio vivo y santo y dije tu mirada a la frente de tu ex y reconoce en ella a la víctima, por tu ignoración y si te volvemos tu amistad, para que los favorecidos del cuerpo y sangre de tu hijo, y el de su Espíritu Santo fuéramos en Cristo, un solo cuerpo y un solo Espíritu Santo que él, y transforme en ofrenda permanente, para que gozemos de tu edad, juntos, con tus heridos por María, la Virgen, Madre de Dios, San Juan, Fortista, San José, los Mártires y todos los santos por cuya intersección, confiamos a obtener siempre tu ayuda que venimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación, prega la paz y la salvación del mundo entierro confirma la fe y la verdad, a tu iglesia que le viene a la tierra, a tu señor, el Papa Francisco, a nuestro mismo verdad, a no beneficio, Padre, los prevíferos y diálogos, y a todos los huevos, lo divido por ti atiendo el deseo y súplica de esta familia, que has congregado hoy en tu presencia reúne forma a ti, Padre, misericordioso, a todos tus hijos, y pensos por él a nuestros hermanos profundos, a cuando compartieron con nosotros el pasado año esta fiesta, el día de estar, y a cuando murieron en tu amistad recibelos en su ley, donde esperamos gozar todo el mundo de la virtud de ser la victoria por el mismo consejo nuestro, porque concedes a punto todo lo que hay a ti, Dios Padre, unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos Amén Amén Señor Jesucristo, que diga a sus apóstoles, la paz os dejo, mi Padre. Señor Jesucristo, que diga a sus apóstoles, la paz os dejo, mi Padre. Señor Jesucristo, que diga a sus apóstoles, la paz os dejo. Señor Jesucristo, que diga a sus apóstoles, la paz os dejo, mi Padre. Señor Jesucristo, que diga a sus apóstoles, la paz os dejo, mi Padre. Señor Jesucristo, que diga a sus apóstoles, la paz os dejo, mi Padre. Señor Jesucristo, que diga a sus apóstoles, la paz os dejo, mi Padre. Señor Jesucristo, que diga a sus apóstoles, la paz os dejo, mi Padre. Señor Jesucristo, que diga a sus apóstoles, la paz os dejo, mi Padre. Señor Jesucristo, que diga a sus apóstoles, la paz os dejo, mi Padre. Señor Jesucristo, que diga a sus apóstoles, la paz os dejo. Señor Jesucristo, que diga a sus apóstoles, la paz os dejo, mi Padre. Buenas noches mis queridos amigos, compañeros familia, comunidad porque todos somos una comunidad aquí en este lugar donde se inició probablemente nuestro pueblo de Punta Llana en la fuente ayer ante ayer me emocioné muchísimo o ayer, ayer en la fiesta que hubo maravillosa de arte en nuestro centro cultural que hayan compuesto una melodía que sonó magnífica con el nombre de la fuente, por eso eso va a ser historia igual que hace 500 años celebramos el año pasado de la fundación de nuestra parroquia pues seguimos un año más aquí también uno desde otros lugares otro de otras islas o de otras naciones Venezuela tantos lugares Cuba que aquí los antepasados todavía de los descendientes que viven en Cabaiguan pues recuerdan la fuente de San Juan pero yo quisiera fijarme solamente en una cosita muy sencilla alguna vez nos hemos preguntado por qué los habitantes de aquel pequeño pueblo que se creó aquí los habitantes los que formaban este pequeño núcleo y arriba en un lugar prácticamente desierto se hizo esa maravillosa iglesia le pusieron el nombre de Juan el Bautista que debe ser para nosotros el profeta Juan el Bautista en aquella época pues llegó a perder su cabeza por ser un profeta comprometido por ser un profeta que luchaba por la dignidad de las personas que luchaba para que realmente la familia no fuesen opresoras los grandes terratenientes o los grandes reyes como fue en el caso de él el rey Herodes que por capricho de su hija pues pidió la cabeza del Bautista pero lo importante para nosotros es que se siga habiendo profetas todos somos pequeños profetas y que significa la palabra profeta significa anunciar la buena nueva anunciar las cosas buenas la felicidad la igualdad la libertad todos esos valores que son auténticamente evangélicos que todos seamos creyentes en el Dios de la vida en el Dios de la fe en el Dios que salva pues todos tenemos que luchar para conseguir esos valores de unidad de fraternidad de igualdad de solidaridad de tantos y tantos aspectos evangélicos que a veces nos olvidamos de ellos por eso yo quisiera esta noche aquí en esta intervención que al ritmo también de la sintonía ahora de la rana pero cuando subió esta tarde eran las rajas las que también dan nombre a este pueblo que bajaban con su sintonía por la montaña lance hacia abajo por eso solamente decirles una cosa a todos estamos viviendo un momento en nuestra sociedad muy difícil no solamente para los mayores sino también para aquellas nuevas generaciones que están surgiendo y están surgiendo sin valores sin valores morales sin valores éticos por eso si no celebramos la fiesta de nuestro patrón Juan el Bautista es porque creemos que él aquí señalando al cordero y en otras imágenes señalando la vida que tenemos que tener con la mano en alto en pieza la representación teatral tradicional en honor a San Juan Bautista por aquellos tiempos bajo la denominación romana siendo emperador liberio y teniendo como procurador de judea a Poncio Pilatos apareció Juan el Bautista que fue considerado por unos como profeta y para otros como mesías Juan llevaba un vestido hecho de piel de camello con un cinturón de cuero a sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre acudían entonces a él Jerusalén y toda judea siendo bautizados en el río Jordán confesando sus pecados pero viendo venir muchos fariseos y saduceos al bautismo les decía arrepiéntanse porque se está acercando el reino de los cielos muchos se informaban y preguntaban a Juan pues ¿quién eres? ¿quién eres? 10 No 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 Algunos preguntaban a Juan ¿Eres tú el Mesías? No, yo no soy el Mesías Entonces, ¿eres tu acaso el profeta Elías? No soy Elías ¿Eres tu acaso el profeta que esperaba? No ¿Quién eres? Tenemos que dar una respuesta Yo soy la voz que clama en el desierto Despejar el camino al Señor Si no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta esperado ¿Por qué razón bautizas? Yo bautizo con agua Pero detrás de mí viene el que es más fuerte que yo A quien no soy digno de desatar las correas de las sandalias Él bautiza con Espíritu Santo y fuego ¡Gracias! 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 La atenta mirada de todos los espectadores del canal internacional es máxima Y también, sobre todo, la gente del municipio Que vienes tú a mí Soy yo el que necesita que me ofreces Está bien así Cumplamos lo que está dispuesto Este es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo A este me refería yo cuando dije Que detrás de mí viene el que es más fuerte que yo Yo he visto como el Espíritu Santo Bajaba del cielo como una paloma y permanecía sobre él Doy testimonio que es el Hijo de Dios ¿Qué buscan ustedes? ¿Dónde vives? Venid conmigo y lo veréis Simón, hermano ¡Hemos encontrado el Mesías! ¡Gracias! Tú eres Simón Y en adelante te llamará Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia ¡Gracias! Aplausos ¡Aplausos! Los días que hoy están festejando la festividad de San Juan el Bautista, que es el gran protagonista sin duda de esta noche. Comienzan ya esas mágicas hogueras de San Juan. No habrá fuegos artificiales. Por motivos ajenos meteorológicos no podremos disfrutar de fuegos artificiales como era de costumbre. Ha habido una hora de calor, estamos en alerta y nos lo va a impedir un poquito. Así que vamos ahora a disfrutar de este momento en directo al son de Noche de San Juan Bendito. Ese poema que dice, Noche de San Juan Bendito, alumbrada por hogueras, ecos de las caracolas, rodando por las laderas. La bruja por esta noche no tendrá en qué cabalgar, que le quemaron la escoba que barrían el pajar. Son, pues, los versos de ese estribillo que todos han podido disfrutar alguna vez. Y al son, con esa música de los sabandeños, estaremos disfrutando de estas hogueras de San Juan. Y los petacos fuertes. Vamos a alejarnos un poquito porque si no después el ardor de las llamas nos llega a los ojos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea, solo hoguera nada más, pero no va a haber explosivo de nada. No va a haber ningún explosivo. A ver si quemo un poquito más porque no hay nada. Ahí están, las hogueras de San Juan 2016. Recuerden, queridos espectadores, que estas hogueras van a dar paso a un espectáculo en la Plaza de San Juan denominado Noche de las Tradiciones, que lo presentará Zenaido Hernández Cabrera, pregonero de las fiestas patronales del pasado año 2015. Gracias. 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 El espectáculo pirotécnico, bueno pirotécnico porque son los aros. los aros. ¡No! 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 A ver, el siguiente, ¿dónde está? Te puse, te puse a ti. Yo, yo, yo. La manquera, la manquera. La manquera, la manquera. La manquera, la manquera. 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 Es que alguna traga tiene que haber seguro. Si no, no finalizan las hogares en ninguna forma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!